Y lucha y perseverancia son dos palabras que encajan bien en la vida de una mujer que viajó hace muchos años desde Izabal a la capital sin un solo centavo y ha logrado sacar a sus hijos adelante y garantizarles el estudio. Cuénteme, ¿cuánto tiempo estar trabajando aquí en la zona 1 usted? Ah, tengo como 17 años. ¿Preginario de dónde? Livingston, Izabal. ¿Qué la motivó venir a la capital a usted? Ay, yo le diría de que no hay trabajo en Livingston, Izabal. Ella es Daisy, una mujer madre de tres hijos que hace 17 años se vio en la necesidad de emigrar a la capital, dejando a un lado a su familia y su hogar en su natal Livingston, Izabal. Con una maleta llena de sueños y esperanzas, se sentó en las calles del centro histórico junto a sus hijos, ofreciendo sus servicios, colocando trenzas y rastas en el cabello de las personas. Como muchas mujeres de su región, nació con habilidad para hacer lo que hacen y durante todos estos años, así ha logrado sacar adelante a sus hijos. Ay, demasiado complicado hoy. Primero para trabajar para hacerla y otro de que tenemos que estar aquí afuera soportando el frío, el agua. Eso es lo más difícil, pero el resto no. El resto es bonito hacer las trenzas. Así como ella le va a hacer las trenzas, el encabello completo. Completo, todo. ¿Cuánto tiempo se lleva aproximadamente? De cinco a seis horas. Su experiencia y trayectoria le ha permitido que constantemente la busquen, principalmente mujeres, que desean cambiar su look y darle un toque caribeño. No, no duele. Depende de la mano que lo haga, ¿verdad? Más de todo hay manos pesadas y hay manos livianas, entonces eso tiene que ver mucho. ¿Primera vez que te haces tus trenzas en la cabeza? No, ya me he hecho hace años, sí. ¿Cuánto te haces? ¿Esto es amenazado cada cinco meses? Pueden venir aquí al parque de la zona 1, parque central. Yo me llamo Daisy, se pueden abocar conmigo, hago a domicilio también y tengo un número por silencio. ¿Cuál es el número? 46 56 23 11, tengo WhatsApp. Una muestra de que para superarse y poder sobrevivir siempre hay alternativas, siempre y cuando exista el deseo.